¡Qué buena chicha! No sé por qué, pero estoy casi convencido de que con este comentario me gané otro premio idéntico a este. La UCB tiene la mejor chicha de... ¡Ay, vale! Ven, porque soy el campeón de la... Otra pregunta que hago. ¿Qué universidad tiene la mayor cantidad de modelos de urbe bikini? ¡La Santa María! ¡La Universidad Santa María! ¡Mua! De nuevo. ¿Qué universidad tiene los mejores jugadores de truco? ¡La Simón Bolívar! ¡La Simón Bolívar! Ahora, son cosas, son datos que no se toman en cuenta en estos estudios. Eso molesta que solamente considere las cosas negativas y no las positivas. Por eso tengo a mi lado a Benjamín Sharifquer, el rector de la Universidad Metropolitana. ¡Mua! A ver, cuéntame por favor, rector, ¿qué es lo que está pasando que no clasificamos entre las mejores universidades del mundo? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver y muchas gracias por tu invitación para conversar de este tema. Tiene mucho que ver con que no nos estamos ocupando de las cosas importantes. Tú hablabas del urbe bikini, hablabas de la chicha, hablabas del juego de truco, todas esas son cosas muy importantes. Pero hay otras cosas que para los rankings... ¿Tú me permites un segundo? Tom, esto es para ti. Muchas gracias. Pero para los rankings que compila, por ejemplo, el Consejo de Investigaciones Científicas de España, bueno, no son esos los factores que más toman en cuenta. Toman en cuenta factores como, por ejemplo, la producción de conocimientos. Y la razón por la cual las universidades venezolanas no están entrando en lugares destacados dentro de esos rankings es porque no hemos venido teniendo un buen desempeño en los últimos años en, por ejemplo, producción de conocimientos. Lo que diferencia una buena universidad de una mala universidad o de una universidad no tan buena es no solamente la capacidad que tiene la universidad de atender un gran número de estudiantes, de brindarles, por supuesto, muy buenos servicios estudiantiles con excelentes aulas de clase, sino también la calidad de los profesores, la calidad de los programas académicos, la calidad de los programas que la universidad atiende. Y entre esos programas, la producción de conocimientos del Consejo de Investigaciones Científicas de España pues le da una importancia esencial. ¿Y en la Universidad Metropolitana, digamos, en qué producción, de qué conocimientos están trabajando actualmente que tú puedas adelantarnos que el año próximo podría colaborar en que la Metropolitana Menos califique como de las mejores universidades del mundo? Bueno, nosotros estamos haciendo esfuerzos en las áreas que son de mayor competencia en la Universidad Metropolitana. Tenemos áreas de ingeniería, varios tipos de ingeniería, administración, somos bastante fuertes en administración, economía, derecho, las diferentes áreas. Es importante fortalecer los programas de generación de conocimiento y obviamente estamos trabajando en esa dirección. Yo soy carnet 8.2 de la Metropolitana. ¿Ah, sí? Oye, qué bueno. ¿En qué carrera regresaste? Yo estudié administración de empresas, pero llegué solamente a la mitad de la carrera porque tuve que irme a servir a mi país. Oye, qué bueno. No, mentira. Fui reclutado por Julio Iglesias para ir a hacer una de las trillizas. Ustedes están muy jóvenes. Esta historia es de ese tipo de historias que uno dice se le cayó la cédula. Pero Julio Iglesias siempre estaba acompañado por las trillizas de oro. ¿Tú la recuerdas? Una mujer espectacular, preciosa, las tres. Y una de ellas se enfermó. Y entonces me llevaron a mí como corista y además volví a la Metropolitana. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero es hora de devolver. Nosotros ofrecemos cursos para todos los intereses y para todos los gustos y para todas las edades. Ah, perfecto. Por ejemplo, tenemos un proyecto en comunicación social, pero que no está operando porque lamentablemente no hemos sido autorizados por el Consejo Nacional de Universidades. Ah, hay un cargo de eso. No te preocupes. Aprovecho entonces para solicitar nuevamente que... Yo tengo pananca. Ah, excelente. Bueno, fantástico. Yo te resuelvo eso. O también tenemos carreras de Derecho, de Estudios Liberales. En fin, tenemos una serie de oportunidades que seguramente se han de mucho. Es una universidad espectacular y la recuerdo con muchísimo cariño. Muchísimas gracias por venir. Un aplauso al rector de la Universidad de Metropolitana. Continuamos. Muy bien. Yo creo, yo creo que la Quinta Miss Venezuela debería ser considerada una institución educativa. La Quinta Miss Venezuela, porque ahí podríamos decir que todas las graduadas salen su maculaud. Además, ¿qué mejor rector que Osmel Sousa? Osmel Sousa. Un rector cuyo sobrenombre es el Zar de la Belleza. Ahora, en otras noticias, Petrolera Rusa afirma que Petro Monagas alcanzó su meta de producción. ¿No está mi cordeta? ¿Acaso la meta de producción? Ok. Felicidades a Petro Monagas y felicidades a los rusos que nos están echando una mano con este gran proyecto. Estamos todos muy contentos, ¿no es así? Estamos contentos, claro. Ahora, pero no solamente nosotros estamos contentos. Miren las celebraciones en Cuba. Ahora, 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 ahora miren las celebraciones en Bolivia. No, no le agarré, no le agarré el momento para, 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 no sé, oye, ¿qué celebración tan rara? ¿Puedo ver si hay otra vez? ¿Vamos a ver otra vez la celebración boliviana? Definitivamente las fiestas cubanas son mucho mejores que las bolivianas, ¿no? Pero bueno, ese no es el asunto. El asunto es que ellos también están contentos porque son nuestros amigos y porque también les va a tocar su parte. ¡Ya se lo vamos a mandar! Ustedes también se merecen su poquito de nuestro petróleo. Ahora, fíjense. T-N-K-B-P, la petrolería rusa, cuyas siglas significan... Bueno, BP significa British Petroleum y T-N-K significa algo en ruso que no tengo la menor idea. Es algo como... Algo así más o menos. ¿Se entendió? Bueno, Petro Monagas alcanzó la meta de producción de petróleo crudo pesado de 130.000 barriles por día o BPD, que significa bueno por demás, en ruso, claro. Ahora, según información extraoficial, a los petroleros rusos les encantan las mujeres venezolanas. Y cómo no les va a encantar, cómo no les van a gustar. Tenemos las mujeres más bellas de color de piel de exquisito, con una chispa, con un humor increíble, de una manera de hablar y de bailar que cautiva a cualquiera. Un abrazo para la mujer venezolana. Bellas. Inteligentes. Yo a veces, a veces imagino... Ok, ok, ya va. A veces imagino cómo sería un romance entre un ruso y una monaguense. Qué bellos se ven, ¿no? Se ven enamorados. Ahora, imaginen un hijo entre ellos dos. Ahora, miren este video. Sigue, sigue ganando, sigue ganando los festejos cubanos. Siguen ganando. Bueno, eso es lo que acaban de ver, son imágenes del matrimonio entre el ruso petrolero y la monaguense. Amigos, hoy tenemos un excelente programa. Me acompaña mi reportero José Rafael Guzmán. Y más adelante, me visita la bailadora Diana Patricia. Y esto es lo que más de Sotén con Teven. ¡Gracias!